Estas inspecciones, se están haciendo inspecciones a los edificios municipales, los intercalamos con las inspecciones que tenemos con escuelas y con los edificios privados también. ¿Qué han encontrado en las inspecciones? Algunos extintores que no se han renovado, pero la verdad todo está bien, y no todos, en alguna institución habrá uno o dos que están en Maristán, pero lo demás también. ¿Cuántos son los petrógenos de estas revisiones? Que no haya algún accidente, que esté todo al corriente, como lo marca la dirección de Protección Civil. ¿Cuántos edificios son los que han verificado en este momento? No tengo el dato exacto, pero estamos trabajando con los DIF, y vamos con alrededor de unos 10.